Hola, yo soy Keilin Saldaña y esto es Factor Deportivo. Tras una larga espera de más de 90 días, regresan las mejores ligas del viejo continente. Tenemos que en la Liga Española se mantiene una fuerte contienda entre los eternos rivales, Real Madrid y Barcelona. Uno de los factores claves del calendario que tendrán cada uno de ellos. Algunos opinan que esto favorece al equipo blanco, que ha podido recuperar a Hazard y Asensio. Amanecerá y veremos quién será el campeón de la Liga Española. Por su parte en Italia, la Juventus de Cristiano Ronaldo buscará conseguir su noveno escudeto de manera consecutiva. Pero de momento, la Lazio de Chiro y Móvile y Luis Alberto están pisándole los talones. Mientras tanto, los de Conte han perdido protagonismo y han quedado rezagados al tercer lugar de la Serie A. Solo restan 12 jornadas y cualquier cosa puede pasar. Y ahora nos trasladamos a Portugal, donde el puerto de Tecatito Corona y el Benfica, el Florentino Luis, están en la lucha por el título. Los dragones buscarán conquistar a una nueva liga y las águilas de retenerla, cueste lo que cueste. Y hablando de títulos, la Premier League parece que tiene un nuevo campeón. Tras 30 años de sequía liguera, el Liverpool sacará la champaña y nada ni nadie impedirá que pueda celebrar por todo lo alto. Y aquí en Factor Deportivo te mantendremos totalmente informado. Yo soy Kaylin Saldaña y será hasta la próxima.